Oye, hay que tener coraje para subirse encima de un camión con las manos peladas y andar buceando dentro de él. Eso está haciendo este joven en este momento. Buceando dentro de este camión de la basura. Próximo, estamos ya justamente en el vertedero de Duquesa. Ahí va el joven, quien estaba buceando en el camión. ¡Wow! Pero esa es su condición en este momento.